Muy buenos días, compañeros, la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 13 de la Comisión de Promocional, Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Para lo cual pido en nombre de asistencia a la Secretaria Técnica de esta Comisión, la licenciada Mireia Frank. Adelante, licenciada. Con su permiso, Presidenta. Ciudadano Beatriz Plasencia Ramírez. Justificó asistencia, inasistencia. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireia Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariano Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ocho de nueve. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Sí. Ocho de nueve. Bien. Habiendo corum, siendo las once veintitrés del día de hoy, damos por iniciada esta sesión y válidos los acuerdos que de ella emanen. Para lo cual, pido a nuestro secretario técnico haga la propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, oficio número tres setenta y cuatro diagonal veinte veintidós, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, donde solicita se faculte al presidente, síndico y secretario general para las firmas de un convenio de colaboración con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Punto número tres, oficio número tres, oficio número tres setenta y siete, diagonal veinte veintidós, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, donde solicita se autorice la publicación de la convocatoria empleo temporal para el beneficio de la comunidad. Veinte veintidós, Jalisco, retribuye de conformidad con las reglas de operación emitidas por el gobierno del estado. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura, es cuanto. Les pido, compañeros, el licenciado de acuerdo con el orden del día, sirve levantar su mano, por favor. Se aprueba con unanimidad, secretario. Por favor, lea el punto número tres. Punto número tres, oficio número tres setenta y cuatro, diagonal veinte veintidós, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, donde solicita se faculta al presidente, síndico y secretario general para la firma de un convenio de colaboración con el gobierno del estado. A través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del estado de Jalisco, para la aplicación del programa empleo temporal para el beneficio de la comunidad veinte veintidós, Jalisco, retribuye. Es cuanto. Gracias, licenciada Mireia. Informarles que este programa ya tiene varios años en nuestro municipio aplicándose. Este es el empleo temporal, es una oportunidad para personas que se encuentran desempleadas. Y lo importante de esta aprobación es, pues, primero firmar el convenio para que se pueda llevar a cabo, que es lo que trata este punto. Se encuentra con nosotros el director de promoción económica, licenciado Oscar Lomelí. Me gustaría someter a votación si están de acuerdo que haga uso de la voz. Quien esté de acuerdo sirva levantar su mano, por favor. Adelante, licenciado Oscar. Gracias, regidora. Nada más comentarles que ya se ha venido trabajando este programa y el apoyo que nos autorizaron en gobierno del estado es para dieciocho personas operativas, que van a ser dieciocho brigadistas y dos coordinadores. Es lo que se nos autorizó para este programa y por eso solicitarles la firma para ya que el gobierno del estado, en su momento, a posterior convocatoria, le dé cabida a esas veinte personas que nos estarán apoyando para realizar encuestas en beneficio de recabar información para el sector económico del municipio. Es cuanto. Gracias, licenciado Oscar Lomelí. Bueno, comentarles, pues como bien lo leyó y está en su orden del día, pues es un convenio con la Secretaría del Trabajo. El municipio no participa con ninguna aportación en este programa, simplemente la realización del convenio para poder llevar a cabo esta, esta, facilitar este apoyo de empleo temporal. ¿Alguien tiene alguna aportación? Este, la licenciada Rosa Adrián y después el regidor Francisco Aceves. Adelante, licenciada Rosa Adrián. Muchas gracias, nada más mi pregunta, ¿la contratación se lleva a través del municipio o del gobierno del estado y el pago de estas personas se hace directamente desde el gobierno del estado? Sí, nosotros nada más hacemos la convocatoria, mandamos las listas, este, dentro de la documentación te piden dos fotografías tamaño infantil, IFE, comprobante de domicilio y un estado o una carátula de tu cuenta bancaria. El pago llega directamente de la Secretaría del Trabajo a las personas que salgan elegidos en este caso. Gracias, licenciado Oscar Lomelí. Adelante, regidor Francisco Aceves. Buenos días, con su permiso a todos y a todas. Yo tengo algunas dudas, observaciones. Lo primero, bueno, es separar lo que es el programa por el cual se participa, ¿no?, del gobierno del estado, de la Secretaría del Trabajo, como menciona el director, y la otra, el proyecto por el cual participamos, ¿no? Bueno, mi primera pregunta es, en el histórico, en el histórico que tenemos como municipio participando en ese programa, que no es, lo que cambia es el proyecto, no el programa, ¿con qué proyecto se participaba y hasta cuánto nos aprobaban? ¿Tendremos por ahí el dato? ¿Antes? Sí, los últimos tres años. Les voy a pedir que hagan, para hacer el uso de la voz, nuestra compañera, que ya tiene varios años trabajando en este programa, la licenciada Erika Pérez, les pido si van a levantar su mano para que nos amplíe la información, ya que ella cuenta con la información necesaria. Si están de acuerdo, les pido, si sirvan a levantar su mano, por favor. Gracias, gracias, buenos días. Licenciada Susana también está de acuerdo, ¿no? Sí. Hola, buenos días. Licenciada Erika, buenos días. Gracias, gracias. Y fue de 30, 40 personas que fueron beneficiadas. ¿Por cuánto tiempo? Son 60 días. Bueno, cada año. Es cada año. Ajá. Sí, se estuvo beneficiando, de hecho en diferentes áreas, pero siempre, de hecho en el DIC también estuvieron algunas personas. Se procura integrar también personas con discapacidad, que también las hubo, que de hecho ya están preguntando. Sí. 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 Tengo, voy a continuar con las preguntas, ¿no? Sí. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo hoy se define participar en el programa con este proyecto de encuestas de productos básicos e ingresos del municipio? O sea, ¿cómo se define? ¿Hubo un comité, si idea propia del director, del presidente? O sea, si anteriormente se solicitaban para otras cuestiones, ¿cómo hoy se solicita? Mire, ese es el punto número 5, pero podemos darle respuesta con mucho gusto. Es verdad, el punto número 4 del orden del día. Este, ¿están de acuerdo? Sí, ¿no? No. ¿Es el mismo? A ver, le voy a dar la palabra. Es el mismo punto, no. O sea, no estoy hablando del personal todavía para contratar, sino el proyecto como se define. En este caso, por ejemplo, cuando sale la convocatoria, nada más nos llega a nosotros como dependencia presentar los programas. El programa no te maneja que se convoque a alguna comisión para que se integre el mismo. Entonces, nosotros participamos con el programa que ya se venía manejando. Nosotros metimos dos proyectos, que era el que ya se venía manejando de las brigadas de apoyo, en este caso a la limpieza del río. Ese no le movimos absolutamente nada. Se ingresó el proyecto tal cual como estaba. Nada más se le cambió lo que es, como quien dice el nombre, y se añadió uno más. Porque, por ejemplo, a mí lo que me está ayudando a generar proyectos para, en este caso, presentárselos al presidente, es la información que nosotros en Promoción Económica recabamos. Por ejemplo, el hecho de que en las noticias salga que nosotros tenemos la inflación al 8.22 y que empecemos a sacar, en base a las encuestas, cuánto le cuesta a un tepatitlense mantenerse, por ejemplo, con el gasto corriente de una semana. Y luego nos vamos a las encuestas de cuánto es lo que gana el tepatitlense. A mí me dan indicadores para poderle ofertar propuestas a la alcaldía y así tomar decisiones. Entonces, a raíz de eso, creo que en Tepatitlán nos hace falta empezar a recabar más información. Por ejemplo, cuánto es la derrama económica que se tiene a través del comercio en el municipio. No se sabe. Entonces, necesito empezar a levantar encuestas en el sector comercio para poder ver cuál es la derrama que se viene manejando y poder tener, por ejemplo, un dato específico. ¿Cuánto gana un comerciante de aquí del centro en un mes normal contra un mes en la feria? ¿Qué beneficios tiene la feria económicamente hablando en ese sentido? No lo sabemos. Todos sabemos que se incrementan las ventas porque hay mucha participación de personas, pero no tenemos datos específicos que nos ayuden a determinar o a orientar una participación municipal en la toma de decisiones cuando venga la feria. El tener esos datos, si sabemos cuánto es lo que se genera en derrama económica, teniendo esos indicadores, a nosotros nos permite ver hasta qué punto el municipio o con qué condiciones el municipio puede apoyar al comercio. Entonces, a raíz de esto yo le dije a Erika, vamos haciendo un programa que nos permita medir la economía tepatitlense y de ahí empezar a ver qué decisiones o qué proyectos pueden empezar a surgir. Si lo enfocas, por ejemplo, al sector de las máquinas, que sabemos que hay ahorita un déficit de costureras, ¿hacia dónde lo enfocas? ¿Hacia dónde puedes orientar a las personas para que empiecen a recabar ingresos? Pues yo necesito información, porque al ratito se volvería ahora sí una decisión mía o una ocurrencia del director en la toma de decisiones. Y eso es lo que busco, recabar la mayor información que se pueda del sector económico para poder trabajar. De ahí, de esos dos proyectos que se mandaron, nos mandaron un correo, pedimos alrededor de 100 personas, o sea, en los dos proyectos fueron 60-40, en los dos proyectos, y me regresan un correo donde me dicen que me autorizan, entre los dos eran 20 para el de brigadistas y 25 para el programa de apoyo a limpieza del río. Pero al día siguiente me llega otro correo donde dice, tuvimos un error y no se apoya con los dos proyectos, solo se apoya con el tema de encuestas, y me lo ponen con 18 brigadistas y dos coordinadores. Pero sí nos habían dado la información de que habíamos tenido los mismos 40 que normalmente se habían estado participando en dos proyectos, y al día siguiente me llegó otro correo por parte de la secretaria donde dicen, quita el de brigadistas para la limpieza del río y nada más deja para el tema de encuestas del sector económico. Fue así tal cual como nos lo manejaron. Pero no hay una obligatoriedad de que formemos un consejo o algo. El tiempo fue muy reducido porque nos dieron nada más 5 días para presentar proyectos. Y Tepatitlán fue el municipio número 10 a nivel estatal en presentar esos dos. Ok, muchas gracias por eso. Y esto me deriva a otras preguntas. Por ejemplo, estoy viendo la página 24 del archivo que nos mandaron, donde viene la descripción del proyecto. Después de la presentación viene la descripción del proyecto que me imagino que es el documento que se ingresa, porque trae los logos del Servicio Nacional del Empleo. No, una más, más atrás. Esa es la hoja que dice descripción del proyecto. Sí, a pesar de que no te lo pide el programa, la opinión de comisiones o del pleno, creo que sí tenemos algo que aportar. Hablando de este documento, de entrada la ortografía sí me parece como que nos exponemos. El punto número 3, después del objetivo general, dice vaciar de información. Creo que va con V y con C, ¿no? Y aparece con B y con S. Y luego habla de primer mes, segundo mes y tercer mes. De ese punto, en el convenio lo que se autoriza nada más son dos 60 días, ¿no? ¿Son 60 días? ¿Son 60 o 90, Erika? Son 60 días lo que nos aprueban y nosotros tenemos un proyecto en 90 días que se puede comprometer porque los últimos 30 días ya no vamos a tener gente, ¿no? ¿Quién va a ser ese vaciado de información? Otra vez con falta de ortografía. Y luego abajo dice, numeralia, 145 mil habitantes. Me parece delicado ese error porque quiere decir que ni siquiera sabemos cuántos habitantes hay en Tepa. El último censo son 150 mil 190. Obviamente, número de beneficiados 22. Yo entiendo que ahí sí nos pueden recortar. Pero después dice, proyecto por semanas, cronograma de actividades, limpieza y retiro de maleza, poda y retiro de basura. No coincide con las encuestas. Creo que yo debí de ver impreso mal este porque esto no fue el que se mandó. Ah. Sí, perdón, creo que fue el que se mandó. Pero eso es uno, lo que nosotros sugerimos. En el micrófono porque no se grabó. Perdón, fue un error porque esto no lo debimos de ver. Este no fue el que se mandó, sí se cambió. Porque de hecho Oscar me lo corrigió. Ok, bueno, de todos modos en la presentación que nos anexan también están las mismas faltas de ortografía. Eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y la cantidad de ciudadanos en Tepa creo que sí. O sea, habla de la investigación que nosotros hacemos, ¿no? Siguiente punto que tengo dudas es sobre el tema del proyecto. ¿Por qué? Yo entiendo completamente lo que dice Oscar. Pero yo creo que son recursos. Es información que podríamos duplicar. ¿A qué voy? Hay un índice de precios al consumidor que se publica, donde viene la inflación, ¿no? El instituto, el IEG de Jalisco, también emite información sobre los precios, salarios. Hay un censo, hay un censo de ingresos y gastos de los hogares en el Inegi. Tenemos el de NUE en el Inegi. ¿A qué voy? No es malo el proyecto, pero creo que es información lo que esperamos recabar, que podemos recabar en otras fuentes de información, con una metodología y una investigación, ¿no? Hay información de ese tema, sobre ingresos, sueldos, bienes, publicada, montón de información que sí necesitamos sentarnos a analizar, pero ya es un trabajo de investigación, no de campo, ¿no? Porque también realizar el trabajo de investigación del campo, y lo estuve cuestionando en varios proyectos, incluso en el Plan Municipal de Desarrollo, sobre la metodología. O sea, no es salir a consultar así lo que te ajuste en ocho días, ¿no? Hay que hacer una metodología por área geográfica estadística básica que nos permita tener un muestreo con un nivel de confianza por arriba del 95%, ¿no? O sea, yo creo que es un muy buen programa, que sí podemos focalizarlo, focalizarlo, digo, ya no estamos en tiempo, pero quiero sumarlo para después, focalizarlo al proyecto de gobierno que tiene el presidente. Si el presidente diario ha dicho que se va a enfocar en servicios públicos, este tipo de apoyo lo podemos enfocar en servicios públicos, porque esta información, yo creo que sí la podemos encontrar en la red publicada por institutos todavía superiores a lo que es el municipio. Finalmente, ya investigué el tema de los pagos en el punto número 9 de la convocatoria, que se pagan más o menos 300 pesos diarios al coordinador y 190 al brigadista. Y me preocupa sobre todo el tema de los tiempos, que tengamos un proyecto para 90 días, pero que solamente vamos a tener personas por 60 días. O sea, quién se va a entrar la chamba de los últimos, la última etapa y los últimos 30 días, que ya no les va a pagar el secretario. Son observaciones, espero que sean tomadas en cuenta con el fin de retroalimentar. Gracias. Sí, se toman en cuenta, le agradezco los comentarios. Nada más comentarles que en dado caso de que sean seleccionados, pues se les hace firmar un contrato y en el contrato se establece el tiempo por el que se les va a contratar. Ahí pueden ser los 60 días y nadie puede decir, ah, es que me contrataron por 90, porque cuando firmas el contrato ahí te establece cuál es el tiempo que se le va a pagar. Eso es una y en la otra, pues lo tomamos a consideración. El tema de la encuesta y sabiendas de que hay más instituciones que nos pueden proporcionar información, nos proporcionan información general, sí en específico del municipio de Tepatitlán, pero los indicadores a veces no coinciden mucho con lo que realmente nos arrojan las personas de manera directa. Porque, por ejemplo, yo les pedí a los muchachos que se fueran a los negocios a preguntar 21 productos y en lo que me dicen las encuestas en el Inegi me manejan rangos de 1.300 a 1.600, pero te manejan rangos. Ellos, por ejemplo, en lo que me recabaron me dicen que son 1.530 pesos. Ya, ya están trabajando. No, yo les pedí a los muchachos que fueran a hacer las encuestas de manera personal, que ellos fueran a hacer ese, por ejemplo, ese levantamiento y ver qué tan real es, porque ahí se manejan rangos. Yo necesito datos un poco más exactos, por eso lo quiero enfocar en ese sentido. Esa era la idea que yo tenía. Si lo quieren focalizar a sensibilización de los servicios municipales a donde quieran, yo no tengo ningún problema. Para eso lo podemos establecer aquí y yo no he hecho ni siquiera la encuesta. La encuesta, ya ahorita que me dieron el visto bueno, ahorita lo que solicito es que me autoricen que el presidente, el síndico y el secretario firmen el convenio y ahora sí gusta convocar a una sesión de la comisión para establecer la encuesta que se va a salir a preguntar, yo no tengo ningún problema. Digo, yo me adelanté por los tiempos, nosotros lo hicimos así. Si aquí quieren establecer las preguntas, no tengo ningún problema ahí, ya está el proyecto. Ya nos autorizaron 18 personas, vámosle sacando el provecho que más se pueda. Digo, yo puedo meter dos, tres preguntas de lo que en su momento intuí que me va a servir y si lo queremos acomodar, se puede hacer. La encuesta no se mandó, no se mandó la encuesta en el proyecto, entonces yo la encuesta la puedo acomodar a como sea. Eso no es ningún problema. Sí, respecto, director, a los 60 días, no es, no, sí entiendo lo del contrato con el que se va a contratar, no, más bien mi observación es que el proyecto como tú lo muestras en la presentación, el proyecto se necesitan tres etapas, cada una de 30 días, o sea, que al momento que nosotros ya terminemos el contrato de los 60 días, ya no vamos a tener a la gente para terminar el proyecto los últimos 30 días, o sea, tendríamos que hacer un ajuste completo del proyecto para que se quede, no, con el personal sintiendo que no hay problema, pues si se les contrata por 60 días, ellos chambean 60 días, pero que no se comprometa los objetivos del proyecto, pues, ¿no? De que no digamos, faltó, faltó. Y lo demás, este, efectivamente yo creo que se puede aprovechar, pero antes de lanzar la encuesta, sí tener ese análisis que yo menciono de qué información tenemos y qué información complementaria se realiza, porque yo creo que ahorita el tema de los servicios públicos y la percepción, o sea, si se va, incluso en el, se tiene que hacer el plan, el plan municipal de desarrollo, no, el plan institucional todavía lo tiene que hacer el INPLAN, entonces yo mi sugerencia es que se trabaje de la mano del INPLAN para que levantamientos de datos nos sirvan para poder poner esos proyectos y el siguiente año, o con el, bueno, con el presupuesto que vamos a estar trabajando a partir de agosto, se puedan considerar ese plan institucional, pues, ¿no? O sea, que no nada más, teniendo ya esas 20 personas, pues nada más nos creemos cortos en el estudio y que al final, digamos, pues, el objetivo de, incluso del programa, pues no es el estudio, es generar empleo, pues, tú sabes, ¿no? La Secretaría del Trabajo lo que hace es generar empleo, pues, ¿no? Pero ya teniendo esas personas contratadas que podamos tener los datos que en verdad nos interese y yo creo que sí se puede trabajar más que con nosotros, y si me invitan yo, le entro, con el INPLAN para alinear los objetivos que se tienen ya dentro del plan municipal presentado y dentro del plan institucional que sí serían los tres años que se tienen que trabajar, ¿no? Sí, así es. De hecho, es parte, ¿eh? O sea, por eso no he hecho yo la encuesta, porque sí quiero apegarme un poquito a lo que tiene INPLAN y que salga algo que realmente nos sirva. Digo, yo más o menos lo que busco es levantar ese censo real con las personas de Tepatitlán y no manejarlo con rangos, sino tener más específica la información, pero sí ayudarme mucho de INPLAN porque le digo, yo no me dedico a hacer encuestas, no sé hacer encuestas, pero la información la obtenemos de ahí y con todo gusto, no nada más en este proyecto, sino en cualquier proyecto regidor, con todo gusto, de verdad, estamos con toda la posibilidad de trabajar, de trabajar en conjunto para cualquier proyecto de promoción económica, ¿eh? Adelante, licenciada Susana. Coincidiendo con algunos cuestionamientos ya que ha hecho el regidor Francisco, además de eso, ¿qué exactamente se está pidiendo en esta comisión? Nada más que se faculte o que se autorice el convenio en estos términos, es diferente. Nada más que se faculte la firma. Que se faculte la firma, o sea, no necesitas que el ayuntamiento te autorice que sea para ese fin. Ahí, por ejemplo, lo único que me piden ellos es que se autorice al presidente, secretario y síndico para la firma del convenio que nos mandan. Entonces, estamos sometiendo a consideración que se vote un convenio con esos contenidos. Sí, ¿verdad? Siguiente, yo sugiero, ya que se ha decidido que sea de esa manera, el fruto del trabajo, que sí tengan mucho cuidado en el diseño de encuestas. Desconozco si alguien en el área o quien las vaya a realizar, que sea un diseño de encuestas como debe de hacerse en serio para que a la hora de arrojar los resultados y el análisis de las mismas pueda darnos un fruto que podamos medir, porque a final de cuentas lo que queremos con esto es tomar decisiones. y esas decisiones me imagino que nos las dará a conocer una vez que tengamos los resultados. Es correcto. Porque no se trata de dar empleo por dar empleo, pues hay que aprovecharlo y si se puede hacer de manera de verdad profesional, pues qué mejor, porque no cualquiera sabe aplicar una encuesta bien diseñada. Así es. Sí, aquí lo que se busca, digo, el proyecto se fomé es para fomentar o apoyar en este caso a quien no tiene empleo, porque es muy poco el tiempo el que se va a estar sacándole fruto. Pero de todos modos, si vas a tener las personas, pues que no se convierta en una beca, sino que se les saque el fruto. Por eso yo decía, bueno, si yo necesito más información para poder presentar proyectos, pues vamos metiendo un proyecto en ese sentido. Me queda claro que hay instituciones que te dan la información, pero yo busco algo más específico que a lo mejor ellos lo manejan más en general. Eso es lo que se busca. Claro que se les estará rindiendo, por ejemplo, un informe de actividades porque yo lo tengo que presentar, en este caso, a gobierno del estado que es quien me va a estar auditando todo el procedimiento de las personas. O sea, ellos les tengo que mandar evidencia fotográfica, les tengo que mandar firma de la persona que asistió. O sea, tengo que estar mandando los reportes y en dado caso de que yo incurra en una falta, pues el que paga en este caso es el municipio, te retiran el apoyo y yo no, la responsabilidad va a recaer sobre un servidor. Entonces, por ese tipo de complicaciones, yo lo que quiero es lo más que se pueda, lo más transparente posible, pero sí sacarle el mayor provecho a esas 18 personas que vamos a traer ahí trabajando. Digo, son cuatro horas las que van a estar, pero que sean las cuatro horas más fructíferas para nosotros. Sí, y siguiente, ya por último, este, si en años anteriores se habían autorizado más personas o otros proyectos ¿por qué estamos como a la baja? ¿Eso? Sí, hay que grabar, sí. Perdón, hay menos presupuesto estatal en comparación con años atrás. Ah, ok, gracias. Pero de cualquier manera siempre nosotros solicitamos un poquito más y nos autorizan un poquito menos, eso es la tendencia. Pues sí, pero hoy se fue a la mitad. Sí, los presupuestos para el área de promoción económica que maneja el gobierno del estado, todos los apoyos han recibido unas bajas importantes. Lo bueno que iba a reactivar la economía de nuestro señor gobernador pidiendo préstamos al por mayor. Aumento, cuidado mucho lo de desarrollo rural, pero esto sí. Con permiso, española. Gracias. ¿Alguna otra participación? Bien, no habiendo más dudas, sometemos a votación este punto. Les pido, compañeros de Elie Sivert, a levantar su mano si están de acuerdo con el punto número 3 de este orden del día donde solicita el licenciado Óscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, que se faculte al presidente, síndico y secretario general para la firma del convenio de un para la firma de un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social del estado de Jalisco para la aplicación del programa de empleo temporal para beneficio de la comunidad 20-22 Jalisco retribuye. ¿Están de acuerdo? El punto queda así y aprobarlo. Les pido si se levantan su mano, por favor. Se aprobó con unanimidad. Muchas gracias. Secretaria, licenciada Mireia, le pido que dé lectura al siguiente punto, por favor. Punto número 4, mediante oficio número 377, diagonal 20-22, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, donde solicita se autorice la publicación de la convocatoria empleo temporal para el beneficio de la comunidad 20-22, Jalisco retribuye de conformidad a las reglas de operación emitidas por el gobierno del estado. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretaria, licenciada Mireia, Mireia, pues, igual invitarlos a que nos explique el licenciado Oscar Lomelí sobre este punto y la autorización que nos pide de la convocatoria empleo temporal. Les pido si van a levantar su mano si están de acuerdo con el que hago sube la voz. Adelante, licenciado Oscar. Sí, en este caso, nada más para que nos autoricen a nosotros como municipio a través de los medios de comunicación o de redes emitir la convocatoria para todo aquel ciudadano que quisiera participar en la convocatoria de este proyecto de empleo temporal, pueda acudir a las oficinas de promoción económica para hacerle su previo registro y ya poder ir incentivando la participación de los ciudadanos. en la página 21 vienen los requisitos es ser mexicano o tener residencia legal en México o documentación su INE tener 18 años o más eso lo acreditan con la CURP radicar en el estado de Jalisco comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad ser persona desempleada o subempleada con interés y potencial de desarrollar una actividad y para esto tendrá que llevar a cabo el llenado de los formatos registro personal anexo 2 y carta compromiso anexo 3 una carátula del estado de cuenta bancario que contenga número de cuenta y clave interbancaria y los documentos se deberán presentar en original y copia elegible a quien efectúe el reclutamiento correspondiente que es el servicio nacional del empleo o intermediario en este caso lo recibimos nosotros y nosotros los hacemos llevar a la Secretaría Nacional del Empleo que su sede regional pues está en Arandas Gracias licenciado Oscar ¿alguna pregunta o duda? Adelante regidor Francisco Bueno mi pregunta son dos el primero es la Secretaría de Trabajo y Prevención Social recibe todas las solicitudes y ellos deciden quiénes van a ser los 20 o cómo es el proceso si ellos son los que nosotros nosotros mandamos nosotros mandamos de hecho aquí vienen los formatos nosotros mandamos los formatos y son lo que mandamos nosotros hacemos el reclutamiento y se hace una selección interna pues para nada más mandar ok y el otro punto es que ahorita se solicita se autorice la publicación de la convocatoria pero cuál es esa o sea nosotros como municipio qué vamos a publicar en este caso nada más una imagen que contenga la información que se solicita no la hemos pedido a comunicación porque necesita la autorización de ustedes para poder hacer el diseño y la publicación pero no hay un un prediseño porque por ejemplo aquí veo que dice la difusión de la convocatoria en el 11.2 y dice que deberá publicar una convocatoria en un lugar visible de la institución pública así como los medios de difusión oficiales con los que cuente la cual deberá contener los requisitos mínimos que son los que ya mencionaste o bien considerar la participación de los buscadores de empleo del trabajo listado de beneficio para ser remitidas al secretario este a mí sí me gustaría ver como aunque no lo tengamos de comunicación social pero hay por ejemplo comunicación social para nosotros poder trabajar en el tema nos pide la autorización de la comisión si no no nos están haciendo trabajos porque como ellos están saturados el que se pongan a diseñarme algo que a lo mejor no se autoriza no me lo prevén entonces yo nada más por ejemplo yo me puedo quedar con el compromiso de que si se me autoriza la convocatoria se las puedo hacer llegar a la regidora y que se las convoque y ahí pueden hacer algún ajuste pero si te digo yo no en ese sentido no le puedo adelantar no le puedo adelantar por el tema de las limitaciones que a veces nosotros tenemos ya nada más ahí en ese sentido si ustedes me lo aprueban yo lo solicito y se los puedo mandar para que puedan ahí ver algunos detalles gracias ¿alguna otra duda de algunos de algunos compañeros? es muy bien no habrá ninguna duda más participación les pido si sirven a levantar su mano si están de acuerdo con este cuarto punto para su aprobación quienes se de acuerdo les pido levantar su mano por favor se aproba por unanimidad secretaria le pido de lectura al punto número 5 punto número 5 puntos varios es cuando en este punto les doy lectura a la petición que nos hace el director de promoción económica aquí presente el licenciado Oscar Eduardo Lomelín y nos informa en alcance del acuerdo de ayuntamiento 315 guión 2021 2024 aprobado el pasado 19 de mayo 2022 se solicita lo siguiente primero se solicita la se autoriza se autoriza la cantidad de un millón doscientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y nueve puntos cincuenta y tres a la secretaria de desarrollo económico dentro de la participación correspondiente al 70% del proyecto TEPA crece de la convocatoria Jalisco crece comercio interno donde el municipio se compromete a poner la cantidad de quinientos treinta y nueve mil pesos con setenta y nueve centavos moneda nacional correspondiente al 30% de la coparticipación dado un dando un total de un millón setecientos noventa y seis mil seiscientos noventa y nueve punto treinta pesos moneda nacional del proyecto TEPA TEPA crece como segundo punto se pide que se faculte a los representantes del gobierno municipal ciudadano Miguel Ángel Esquivas Esquivas Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero público respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos que se requieren con motivo de la autorización del presente punto y bueno pues aquí se agrega no tienen la información pero se agrega la convocatoria donde ya nos aprueban la participación se acuerdan que nos tenemos que registrar antes del 20 y se hace la observación donde nos piden que sean cantidades exactas aprobadas por el mismo cabildo por lo cual en esta comisión debemos aprobarla para subir al pleno y que quede aprobada con las cantidades que corresponden en participación cerrada tanto del estado como del municipio pongo a su disposición este punto barrio y si hay alguna duda pueden hacerlo en este momento adelante regidor Francisco yo me gustaría si tienen a la mano el acuerdo 315 para ver como quedó quedó abierto bueno déjamelo lo pido es que no 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 me ha llegado exacta porque es la que vamos a aprobar en la próxima sesión ajá entonces si me gustaría leer el acuerdo 315 para saber como quedó y que se va a modificar a la letra hasta 2 millones exacto no se recuerda fue hasta muy discutido eso porque aquí lo vimos y hay que dejarlo que es el máximo de participación y así quedó y así se envió a si 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 me acuerdo que solicitaba cuanto iba a meter el municipio si están de acuerdo cortamos unos minutos para pero si me porque para que quede bien redactado ver que se va a modificar a ese acuerdo puntualmente nada más se agregaría como o sea ese nuevo acuerdo no vamos a modificar el acuerdo no se tiene que modificar solo vamos a pedir que la cantidad así pero la redacción del dictamen sería en ese sentido de que deja sin efecto un acuerdo para generar no podemos estar generando y generando acuerdos o sea si es derivado de un acuerdo se tiene que dejar sin efecto un acuerdo o modificación de ese acuerdo muy bien entonces hago llegar ahorita en este momento recordamos la grabación para que lo analicemos y luego lo vamos a si por fa si me lo consigue para poderlo damos unos minutos entonces por favor después de la revisión de esta convocatoria y como quedó el acuerdo 315 2021 2024 aprobado el pasado 19 de mayo de 2022 este pues estamos solicitando ya revisado este acuerdo que firmamos la sesión anterior se autorice de la siguiente manera este punto para lo cual pido a mi secretario relator que de lectura el punto en alcance del acuerdo número 315 guión 2021 diagonal 2024 se autoriza la participación que el municipio de Tepatitrán de Morelos que participe en la convocatoria emitida por el gobierno del estado a través de la secretaría de desarrollo económico en el programa Jalisco crece comercio interior por la cantidad de un millón setecientos noventa y seis mil seiscientos noventa y nueve punto treinta pesos con una participación del gobierno estatal del setenta por ciento que corresponde a la cantidad de un millón doscientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y nueve puntos cincuenta y nueve y el municipio con una aportación del treinta por ciento que corresponde a la cantidad de quinientos treinta y nueve mil nueve punto setenta y nueve pesos además se facultean los representantes del gobierno municipal ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos que se requieren con motivo de la autorización del presente punto si están de acuerdo les pido siempre levantar su mano para la aprobación de este punto se aprueba por unanimidad algún otro punto vario si no hay algún punto vario o algún otro punto para para tratar le pido a nuestro secretario técnico que pase el punto número 6 clausura punto número 6 clausura es cuando gracias siendo las 12 14 del día de hoy se da por clausurada esta reunión de comisión agradezco la participación de cada uno de ustedes buena tarde gracias gracias